Hola, este 7, 8 y 9 de agosto te esperamos en el Festival de Innovación Educativa. Este festival es gratuito, está dirigido a toda la comunidad académica, de docentes, de todos los niveles de educación superior, primaria, secundaria, para que vengan a vivir, a compartir, a aprender experiencias innovadoras de aprendizaje. No te lo puedes perder.